Bueno, aquí estamos en un nuevo espacio de la cumbre internacional We Connect Diabetes 2021 de CUIDAR. Y este es un espacio particular. Es un espacio que a todos nos interesa, pero sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, a los papás de adolescentes o a los papás de esos niños que van creciendo y van llegando a la adolescencia. Es un espacio en el que vamos a charlar cosas súper, súper interesantes. Pero para eso tenemos el gusto y el honor de poder compartirlo con el doctor Andrés Figueroa. Él es médico, cirujano, educador en diabetes, vive con diabetes tipo 1 desde los 8 años. Y hoy nos viene a compartir información sobre sexo, alcohol y rock and roll. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Hola, Estefanía. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por haber dado la oportunidad de estar aquí. Esta invitación me parece un espacio muy, muy importante para todas las personas con diabetes tipo 1 y para los familiares de las personas con diabetes tipo 1. Ya que, bueno, con esto obtenemos información y obtenemos distintos tips de, bueno, por ejemplo, yo que vivo con diabetes tipo 1 para, bueno, no andar desinformado y lograr una vida adecuada como queremos. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación de nuevo. Por favor, un placer tenerte. Y a todos les digo del otro lado, como bien dijo recién Andrés y compartimos con ustedes, él también vive con diabetes tipo 1. Y creo que un poco desde su parte y conocimientos médicos y de su experiencia nos va a poder compartir información súper, súper valiosa. Así que, Andrés, todo el espacio tuyo. Escuchamos tu presentación y luego seguimos con las preguntas. Bueno, hola a todos. Una vez más, muchísimas gracias a Cuidar por la invitación a la Cumbre Internacional We Connect Diabetes 2021. Para mí es un honor estar aquí y hablar de lo que no se habla, lo que hay mucho tabú en todos los países. Entonces, yo soy de Venezuela y en mi país también existe este tabú, lo cual es el sexo, las drogas y el rock and roll y además con diabetes tipo 1. Pero, ¿quién soy yo? Bueno, tengo 26 años. Soy médico y educador en diabetes. Grado aquí en Venezuela. Y me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 8 años de edad. Pero, más allá de eso, ¿qué soy? Bueno, me encantan las aventuras, los deportes extremos. Soy buzo certificado avanzado por PADI. Y, aparte, estoy haciendo el de rescate. Me encanta la fiesta, me encanta bailar, me encanta probar comidas nuevas. Y, bueno, soy amante del chocolate. Que, bueno, me encanta ir probando distintos tipos de chocolate. Y, bueno, un poco sobre mí, ¿no? Y, casualmente, hace poquito, el 26 de septiembre, cumplí 18 años con diabetes. Que, bueno, cuando uno cumple 18 años en todos nuestros países aquí de Latinoamérica, es cuando se llega a la mayoría de edad. Y la mayoría de edad se viene con unas nuevas responsabilidades. Se abren nuevas oportunidades que pueden generar mucha ansiedad en los padres. Además, en los adolescentes genera mucho estrés y muchas emociones distintas. Que, bueno, se abren nuevas cosas. Alcoholes, drogas, las relaciones sexuales, a nuevas amistades, nuevos proyectos profesionales. Y cambios en la madurez que se vienen reflejados y pueden afectar la diabetes. Pero, ojo, es importante entenderlo para que no afecte nuestra diabetes, ¿no? Entonces, bueno, aquí soy yo hace unos cuantos años y les quería dejar el mensaje de que, bueno, tener diabetes es una montaña rusa. Simplemente lo que debemos asegurarnos es tener bien puesto el cinturón de seguridad para disfrutar este viaje. No hay más nada que hay que alejar la vista, evaluar las situaciones que tenemos enfrente y hacer las cosas como nos dijo nuestro médico, nuestro educador, nuestros familiares, escuchar estos consejos, tomar las decisiones correctas y luego disfrutar para que todo salga bien y podamos llevar una vida como la decíamos y soñamos. Bueno, en cuanto a las relaciones. Uno, desde pequeño, cuando ve a sus padres, cuando ve películas, cuando ve series, uno tiene una idea de lo que quiere en la vida y tiene una meta, ¿no? Uno como niño tiende a tener amistades, luego crece adolescente, empiezas a explorar un poco más, empiezas a salir con más personas, luego ya es una edad un poco más madura donde estableces una relación en pareja, elaboras una familia y, bueno, esperas llegar a la vejez sano, feliz, en familia, donde es el proyecto de vida que normalmente hemos tenido clásicamente, ¿no? Pero y si incluimos la diabetes en cualquiera de estas etapas, ya sea desde nacimiento, de niño, adolescente o quizás el adulto mayor con la diabetes tipo 2, ¿se puede tener esto? Si aparece, ¿cuándo podría yo tener esto? Y luego de acá aparece, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo puedo llevar, no? Estas son preguntas que de repente uno se hace previo a, cuando le hacen el diagnóstico, yo me lo hice realmente con 8 años, dije, me podré casar, podré tener hijos. Pero bueno, aquí vengo a responderles que sí, todo esto se puede, ¿no? Y ustedes dirán, Figue, ¿tienes novia? Bueno, para el momento en que yo hice esta presentación, sí tenía novia, ella es Alicia, ella es odontólogo, me acompaño, tengo 5 años que me ha acompañado, y bueno, digo, tenía novia porque, bueno, ahora estamos comprometidos, nos casamos el año que viene, si Dios quiere, y realmente ella ha sido un pilar dentro de lo que es mi salud y mi vida con diabetes a partir de hace 5 años para acá. Yo en el 2018 creé un blog en Instagram, una página, donde hablo de mi vida con diabetes y he encontrado muchas oportunidades. Desde Argentina he encontrado donaciones para acá, para Venezuela, desde España he aprendido muchísimo en cuanto a tecnología en diabetes, y yo he podido ayudar a muchas personas. Y bueno, todo fue gracias al impulso que me dio ella de comenzar esta página que inicialmente inició para yo cuidarme un poco más, y que al final, bueno, terminé apoyando a muchos familiares de niños con diabetes y adolescentes con diabetes. ¿Pero cuándo le dijiste que tengo diabetes? Bueno, la verdad es que entre allí yo fue un poco sencillo porque nos conocimos en clases de francés, entonces como yo realmente siempre esto lo he tomado con total naturalidad, cuando me sentía mal, sacaba mi glucómetro en medio de la clase, me medía y no había ningún problema, o si teníamos una merienda o algo en el salón, hace ya muchos años cuando se podía estar en un salón, me inyectaba y listo, ¿no? Pero sí pienso en consejo para ustedes, que no hay un momento correcto, simplemente hay que dejar que fluya, ser lo más natural posible. Uno de los ejemplos que me parecen mejores para hacerlo porque tiene más oportunidades de la naturalidad. Es una salida cuando vas a comer, cuando ir al cine, en mismo clases, o se podría planificar una, lo llamé una diabetes date, donde previamente tú agarras todos tus instrumentos, van a ir a un café, a un picnic, a una comida, y le vas a comentar, oye, mira, para yo poder hacer esta comida, necesito hacer esto, esto y esto, porque tengo esto, y bueno, explicarle más o menos, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es cuando tú te sientas preparado. Tienes que tener una paz interior para poder decirlo, ¿no? Y hay muchas oportunidades para esto, no hay que sobrepensarlo, ¿no? Hay que tomarlo con mucha naturalidad. Lo que en lo personal yo consideraría es previo a formalizar una relación seria y duradera, ¿no? Como un matrimonio, un noviazgo ya en la adultez, porque la otra persona tiene que formar parte de ese equipo, ¿no? Una relación tiene que ser parte de un equipo. Y ese equipo no puede estar completo si la otra persona no conoce una de las cosas que te acompaña día a día. Y los dos, es mejor que lo vayan llevando para estar alerto ante situaciones o que no vaya a generar ningún conflicto posteriormente, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería parte de los consejos que yo les podría dar con respecto a cuándo decir que tienes diabetes. Bueno, y le dices, ¿y luego qué sucede, no? Bueno, yo lo dividí en tres etapas para esta presentación, más o menos así lo hice. Lo primero fue decirle, bueno, ella ya sabía, pero es decirle que tienes diabetes tipo 1, tipo 2, etc. Mostrarle los equipos, los glucómetros, la insulina, las bombas, los sensores, lo que tengan disponible, todo, desde el juguito para emergencia o las tabletas, etc., etc. Explicar la rutina. Mira, yo me coloco la insulina lenta todas las mañanas o todas las noches, me tengo que inyectar antes de cada comer, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto. ¿Para qué? Para que ella esté o la persona esté preparada ante las situaciones y sepa que dentro de ciertos momentos hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Me parece un punto súper importante que debería de colocar en negrita enseñar sobre las hipoglicemias y la hiperglicemia, ¿no? Porque esa persona, dentro de todo, se va a asustar cuando no vea un valor normal, ¿no? Y de repente entre nosotros, ya yo con 18 años, con diabetes, puedo ver una hipoglicemia en 65 y digo, ah, bueno, listo, como esto y ya. Pero la otra persona puede generarle ansiedad por la preocupación, por el cariño que te tiene y porque lo que entiende que sucede, ¿no? Entonces, enseñar bien, paso a paso, con tranquilidad, como nos lo enseñaron a nosotros cuando nos dio diabetes. Y explicarlo y que la persona tenga una información inicial, ¿no? Y bueno, es importante decir que todos en el mundo, hasta, te lo digo, dentro del gremio médico, dentro del gremio de educación en diabetes, tiene conocimientos previos que vienen dados por familiares, vecinos, la televisión, que tienden a ser erróneos. Todos nos hemos encontrado con un momento donde nos dicen, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Y bueno, es importante desmitificar todo este tipo de situaciones en esta etapa para que todo fluya con mejor naturalidad posteriormente y que además ella sea tu apoyo a la hora de hablar de esto, ¿no? Entonces, desmitificar todo esto y la mejor manera de desmitificarlo, se los digo, es mediante el ejemplo. ¿Podemos ir a la playa? Sí, podemos ir a la playa, eso no importa. Me pueden ver los pies, obviamente me pueden ver los pies. Y bueno, tantos mitos que hay que poco a poco ustedes conocen, yo conozco y es importante hacerlo. Le pasamos a una segunda etapa, donde, bueno, la persona ya internalizó toda la información que le dijiste y puede tener dudas. Y es importante que lo escuches para saber qué es lo que le quedó de lo que le dijiste y tú poder aclararle todas estas situaciones. Y bueno, aquí sería importante reforzar un call to action, lo llamé, de la posible hipo o hiperglicemia. ¿Qué hay que hacer? Si tengo tanto, dame esta cosa, dame un juguito o dame solo una tableta de glucosa. Si tengo tanto, mira, aquí está el glucagón, es importante, si me ves que no me despierto, me llamas, inyéctalo. O mira, tengo tanto de hiperglicemia, recuérdame que me tengo que inyectar, no dejes que pase, dame agua, etcétera, etcétera. Cada una de esas situaciones donde la persona podría ser un apoyo, porque bueno, obviamente es una pareja, quieres pasar en la mayor parte del tiempo con él y bueno, tiempo de calidad, tiempo que pueden, que deben aprovechar, ¿no? Y bueno, en esta etapa yo incluí lo que fue la primera inyección. Ella es del área de la salud, no le tiene miedo a las agujas y por lo tanto se me hizo sencillo. Pero bueno, previamente yo también tenía otras novias donde lo intenté incluir, unas fueron positivas, otras no tanto, ¿no? Pero es un bonding time que se vuelve divertido, puede ser gracioso, aparte genera un enlace y una confianza súper fuerte, muy importante, que va a ayudar a la relación en pareja, ella va a confiar más en lo que tú le digas, tú vas a confiar más en ella. O sea, bueno, tiene muchos temas psicológicos que puede generar muchos aspectos positivos para la inyección. Ojo, solo esto si te sientes preparado, si eres de esas personas que les gusta mantener su inyección, solo ustedes, bueno, es respetable, o si por ejemplo utilizan bomba, bueno, colocar el catéter, colocar el sensor, etcétera, ¿no? Y bueno, por último en una etapa a tres, que ambos seguimos un continuo aprendizaje, ¿no? Yo hoy, siendo médico, siendo educador en diabetes y aún con 18 años de diabetes, sigo aprendiendo todos los días un poquito, que si como esto, una nueva comida que pruebo, un nuevo ejercicio, una nueva situación, nuevas tecnologías en diabetes y juntos se puede ir reforzando esto, por ejemplo, ella a veces me manda posts en Instagram de mira esto que está saliendo o mira este estuche para guardar los implementos y bueno, eso es importante, ese feedback donde bueno, ya es parte de ambos y vamos con notar naturalidad los dos. Pero entonces es muy importante dentro de toda relación, ¿no? Todas estas palabras y coloco dentro del principal la comunicación porque es importante decirle cómo te sientes al respecto, cómo lo llevas tú para que esa persona sea tu apoyo, ¿no? Se necesitan madurez para establecer una relación, sobre todo una relación donde ya se establece con relaciones sexuales, ¿ok? Porque este punto es muy tabú, genera desconfianza, puede generar temor, ¿verdad? pero es importante la comunicación porque este es el éxito de toda relación y donde si en un momento de una relación te estás teniendo una hipoglicemia, ojo, coméntalo, es mejor eso a terminar desmayándote o por ejemplo, si tienes hiperglicemia, ojo, te puedes inyectar, puedes corregir, mejor dicho, y continuar después. Simplemente cada momento debe ser lo más personal posible y comunicarlo entre los dos, ¿no? Una relación ya madura donde se tienen relaciones sexuales, donde se tiene un tipo de relación más cercana y, bueno, madura en general en los padres, este es un mensaje para los padres, puede generar un poco de miedo, ansiedad, es importante que le comuniquen a sus adolescentes, a sus hijos, que bueno, es un momento de independencia, es un momento donde se van a divertir, ¿no? Pero siempre deben de tener presente todos esos aprendizajes previos y conocimientos para mantenerse dentro de lo saludable y poder aprovechar los momentos al máximo, ¿no? Porque bueno, es entendible, muchas emociones, la ansiedad, el estrés, la euforia que te puede generar pueda producir una hiperglicemia, pero tanto como hiperglicemia podría producir en el momento si no habías comido o vienes de una fiesta y estás nervioso, la actividad puede producir una hipoglicemia, entonces, dejo de tener todos estos factores en mente, ¿no? Naturalmente ya, o sea, ya en mí por lo menos están estadificados ya que no lo estoy pensando, ¿no? pero al inicio sí se deben de pensar bien para poder tener el mayor de los éxitos y no tener una mala experiencia durante cualquier este tipo de situaciones. Un consejo que les podría dar sería tener un gel de glucosa de acción rápida o un juguito en la mesa de noche porque, bueno, uno nunca sabe cuándo puede ocurrir una hipoglicemia y es mejor una pausa, tomar gel y continuar que detenerse por completo por una emergencia médica. Pero bueno, muchos me dirán, pero mira, si estar soltero está de moda, ¿no? Entonces, bueno, si vas a salir, ojo, tienes que tener mucha más precaución porque una pareja puede ser tu red de apoyo y entender muchas situaciones, ¿no? Ojo, tener todos tus implementos siempre, glucómetro o sensor, insulina, ya sea bomba o boli y todos los implementos de hipoglicemia, ¿no? Y bueno, si sales y estás en un lugar donde tienes algún amigo, comunicarlo porque es importante tener siempre un factor de confianza que esté atento a cualquier situación que pueda suceder, ¿no? Ojo, si es un Weinstein, también sería importante comunicarlo por el hecho de que podría suceder una hipoglicemia, ¿no? Y es mejor estar prevenido que ocurra un evento. Entonces, no es solo cuando estás en una relación que debes comunicarlo, sino que si vas a estar con una persona una vez, siempre con protección, ojo, debes comunicarlo para así tener en precaución todos los factores que pueden suceder. Pero entonces, si nos vamos de fiesta, ¿qué voy a hacer? ¿Debería ir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué hay de tomar, ¿no? Bueno, este soy yo en un evento en la universidad que se le conoce como farmacopea de cuando terminas las teorías de medicina y, bueno, con todos mis amigos, yo en un concierto de Dimitri Vegas en Light Mike, se puede ir, se puede disfrutar, ¿no? Pero a mí me gusta siempre tener precavido eso. ¿Va a haber comida? Número uno. ¿Qué va a haber de tomar? ¿Qué voy a hacer yo por ello? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, entonces, ¿qué me voy a llevar? Dependerá todo esto del tipo de evento que acude. La duración del mismo, va a ser todo un festival de 12 horas, va a ser un evento de 2 horas, 3 horas, el clima, va a haber frío, va a haber calor, va a ser en la playa, ¿qué vestimenta podré llevar? ¿Podré llevármelo todo en una chaqueta, en un bolsillo, en un morral, etcétera? ¿Y qué va a haber en el sitio? Porque así sea para un festival de 3 días, debo tener todos los implementos suficientes, revisar que el glucometeo tenga todas las tiras suficientes, la insulina, me debo quedar un día más, debo llevar también la lenta, debo llevar un equipo de aplicación de catéter por si en las moscas, de cuántas agujitas, la temperatura, el evento, siempre es importante llevar low treats, o sea, ya sea un jugo, un gel de glucosa de acción rápida, unas tabletas y, bueno, siempre llevar el doble más uno de lo que creas que puedas necesitar. En un evento tipo deportivo o en una fiesta, un evento deportivo, más fiesta o una fiesta, ¿tú crees que te puedes sentir mal una vez? Bueno, lleva dos, tres, ¿no? Porque tú no sabes dónde puedes necesitarlo o quizás hasta ayudar a alguien más. Y, bueno, a mí nunca, no he tenido ninguna mala experiencia en ninguno de los eventos, ¿no? Pero siempre podría ser, si es un evento masivo, grande, que tiene mucha seguridad a la entrada, llevar un informe médico donde respalde todo lo que estás llevando, porque el hecho de llevar agujas, llevar líquidos en cartuchos, puede generar dudas en las personas que no conocen la condición y, bueno, con un informe médico que es simplemente una hojita o en el celular un PDF, va a ayudar a los organizadores del evento a entender la situación y poder indicarte, porque quizás hasta te dicen, no, mira, esta zona va a ser resguardada, esto va a tener refrigeración, puedes colocarlo aquí para llevar, aunque ojo, en lo personal, yo siempre prefiero tener todo encima mío, porque lo que suceda, estoy seguro conmigo o, por ejemplo, mi novia en mi caso. Y, bueno, la pregunta que muchos adolescentes y padres estarán haciendo, ¿podré tomar alcohol? Bueno, la respuesta es que sí. Ojo, quiero hacer la aclaratoria que tomar alcohol no es sano en general y en la población en general y se deben tener las mismas precauciones que la población en general y además, bueno, primero se debe hablar con tu médico al respecto. Cuando yo cumplí 17 o 18, no recuerdo, hablé con mi médico y les dije, oye, esto está sucediendo, ¿cómo lo voy a hacer? Ella, de verdad, muy amablemente me explicó todas las situaciones, todas las reglas y entendí qué era lo que yo podría hacer para evitar cualquier situación. Un segundo consejo que les puedo dar es mejor hacer el ensayo en la casa, ¿ok? Estando en casa con tu familia probar qué tipo de alcohol te puede gustar, cuánto alcohol puedes tolerar, cómo se comporta él con tu con tu glicemia, ¿no? Y por último, siempre disfrutar con precaución, ¿ok? Siempre tener todos estos aspectos aquí atrás diciéndoles como Pepe Grillo, comentándoles, ojo, mídete, etcétera, etcétera, que ya les voy a comentar cómo se realiza. Mis tres reglas no se cambian. Medio la glicemia antes, durante y después. Antes de ir al evento me mido la glicemia cuando llego me la vuelvo a medir, empiezo a tomar o empiezo a consumir y comer cualquier cosa, me mido la glicemia y luego al salir del evento y antes de dormir debo medir la glicemia siempre. Esta regla no es modificable. Lo mejor siempre es comer algo antes de ir y de absorción lenta, ¿ok? Esto es para mantener una concentración de glicemia de glicemia alcohol. Y bueno, siempre tener alguien de confianza alerta. Esta es importante, es tu pareja, un mejor amigo, un primo, un padre, etcétera, porque cualquier situación puede suceder y esa persona puede entender cómo actuar a excepción del resto de personas. Y bueno, unos consejos básicos al tomar alcohol, siempre es bueno hidratarse, ¿no? Entre cada trago tomar un vaso de agua ya que el alcohol deshidrata y esto va a hacer que primero te pegue menos la borrachera, puedas reaccionar mejor ante las cosas y bueno, no te deshidrates. Siempre preferimos mezclar con bebidas cero de dieta o jugos naturales. ¿Por qué? Si queremos tomar un Cuba Libre, por ejemplo, que a base de ron y una cola, un refresco oscuro, siempre es mejor que este refresco sea cero debido a que no vamos a agregarle más carbohidratos a parte de absorción ultra rápida a estas bebidas o unas combinaciones de jugos con otros alcoholes. Si son jugos de estos prefabricados, tienen mucho, mucho, mucho azúcar. Bueno, ustedes lo saben. Entonces es mejor que siempre sea con bebidas cero de dieta o jugos naturales. Y bueno, un consejo sobre los alcoholes, tienen menos carbohidratos las cervezas ligeras y claras que las oscuras y el vino que las sidras. Como por ejemplo, los alcoholes destilados como el vodka no tienen carbohidratos. Bueno, a mí me gusta mucho la cerveza. Esto fue en el 2018, en Oktoberfest, justamente hace probablemente tres años. Es un concurso que se hace aquí en Caracas que es una jarra que aguanta un litro de cerveza y pesa nueve kilos más el litro son diez kilos. Solo puedes hacerlo con una mano y tienes que tomarlo lo más rápido posible. Entre esos seis concursantes yo gané pero un 21 segundos en tomarme ese litro y bueno, es para que vean que sí se puede, ¿no? Y he tenido unas precauciones y no había estado ya atenta, yo me había medido antes, yo había comido, etcétera, etcétera. Aparte, bueno, había un equipo médico también que cualquier cosa podía responder. Pero bueno, quería dejarles eso para que vean que no es todo yo decirles que sí, sino que también tengo la experiencia en hacerlo. Pero entonces, como conclusión, es que les quiero dejar para el alcohol. Lo más importante es siempre medirte y tener presente las comidas. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, el alcohol ocurre dos cosas. Al consumirlo, si consumes con bebidas naturales, con colas que tienen azúcares, pueden producir una hiperglicemia, pero el alcohol en sí se metaboliza en el hígado. El metabolizarse en el hígado bloquea la generación de glucosa por el hígado. Entonces, el cuerpo en ayuno necesita de la glucosa del hígado para poder mantener los niveles de glicemia naturalmente. Al el hígado estar encargado de desintoxicar el cuerpo por la presencia del alcohol, no va a producir la glucosa suficiente. Entonces, va a producir unas hipoglicemias. Estas hipoglicemias se pueden producir hasta 12 horas después de haber tomado. Entonces, más que todo es importante realizar la medición antes, durante, y creo que la más importante sería la de después del evento y la de antes de acostarte. Porque si antes de acostarte tienes una glicemia que ronda entre los 100, 120, 140 miligramos por decilitro, ojo con eso, porque se podría producir una hipoglicemia en la madrugada o en la mañana siguiente. Una hipoglicemia que quizás puedes no darte cuenta porque estás dormido, ¿no? Y bajo los efectos del alcohol. Entonces, también es importante entender que los síntomas de una borrachera son muy parecidos a los síntomas de una hipoglicemia. Entonces, tus amigos o el evento donde estás pueden creer que estás borracho o pueden creer que tienes unos tragos de más y realmente puedes estar sufriendo una hipoglicemia y es bien importante que la persona de confianza que esté a tu lado esté atenta como tú también siempre lo estés previniendo. Entonces, comer antes de carbohidratos de absorción lenta antes de ir al evento, comer durante el evento y siempre estar monitorizando de cerca. Y bueno, durante las relaciones el mejor consejo que les puedo dar siempre tener unos caramelos, un juguito en la mesa de noche cerca para poder evitar estas hipoglicemias y además siempre usar protección porque, bueno, tenemos que prevenir las enfermedades de transmisión sexual y siempre todo esto es con responsabilidad, ¿ok? Tomar todas estas decisiones tiene una, necesita una madurez y que debe tomarse con, o sea, son decisiones importantes que deben de tomarse con mucha responsabilidad. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a Cuidar por haberme invitado a este evento. Quería decirles que la diabetes no te define ni te dice qué puedes hacer. Demuestra al mundo a lo que tú eres capaz. Ahí te administran que es figue.abético, ¿no? Ahí pueden encontrar mi vida con diabetes y, bueno, muchísimas gracias a la invitación de nuevo. Espero que les haya funcionado. Realmente súper, súper interesante todo lo que nos contaste, las experiencias que nos compartiste y a mí creo, o sea, de todo, obviamente creo que todo fue súper relevante, pero me quedo con algo que mencionaste y en 3 situaciones distintas. La comunicación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros médicos, qué importante es que si salimos con nuestros amigos decirles, bueno, tengo diabetes, tengan presente esto, no sé, en mi bolsillo tengo azúcar, bueno, en fin. ¿No? Es fundamental, o como vos decías, con tu pareja, es tu equipo, forma parte de tu equipo. Entonces, qué importante es eso, incluso con nuestros médicos, de decirles, bueno, sí, yo ya estoy en una edad que quiero empezar a probar algunas bebidas. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué puedo hacer? Porque además, me parece que cuanto más podamos preguntar y más herramientas tengamos, más fácil va a ser, ¿no? O sea, más fácil va a ser y menos problemas vamos a tener. Sí, sí, realmente lo mejor que se puede hacer es tener todas las herramientas a la mano y los conocimientos, paso 1, paso 2, paso 3, para que en el momento de enfrentarte, ya, bueno, lo tengas mentalmente organizado. Y el médico, más que nadie, ha dado esos consejos desde hace mucho tiempo, desde que estudió a los distintos pacientes, por lo tanto, los va a saber decir. Y si no, bueno, estamos educadores en diabetes que también apoyamos eso. Tal cual, tal cual. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerte. Esta, yo siempre en cuidar, a veces se escucha mucho el desconocimiento cuando sale este tema, entonces creo que es súper importante que hagamos hincapié, a ver qué nos podés comentar. Hablaste hace un ratito de las hipoglucemias, sabemos que existen también las hipoglucemias severas, entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa si vivimos con diabetes, tomamos alcohol, fuimos a una fiesta, bailamos mucho, estamos con una hipoglucemia severa y necesitamos utilizar el glucagón? Ah, ok, bueno, este es un tema que puede generar confusión, ¿no? porque durante una hipoglucemia severa, todos conocemos que tenemos el glucagón allí a la mano, que si todavía estamos conscientes y no podemos consumir, lo ideal sería inyectarlo, o que la persona, si estamos inconscientes, una persona lo haga por uno. Pero ocurre algo bien particular, el glucagón es una hormona que se produce en el páncreas, ¿no? y su principal acción es en el hígado, haciendo que el glucógeno se derive a glucosa y entonces, como les expliqué antes, ¿no? El hígado, cuando se toma alcohol, está ocupadísimo en eliminar el alcohol del cuerpo. Por lo tanto, cuando inyectemos el glucagón, no va a funcionar de la misma manera, porque el hígado está preocupado en que el cuerpo está intoxicado por alcohol. Entonces, el mejor consejo siempre va a ser no llegar hasta este punto, ¿no? Pero en caso de que se llegara por alguna emergencia, siempre va a ser mejor acudir a un médico de una emergencia, debido a que el glucagón en este momento no va a hacer efecto. ¿Por qué no hace efecto? Bueno, como les explicaba, el hígado va a estar ocupado en el alcohol y no va a poder producir la glucosa necesaria por la acción del glucagón. Tal cual. Bueno, por acá creo que es súper importante esto, ¿no? Como cualquier persona debe tomar en las medidas que corresponden y no pasarse con el alcohol porque le hace mal a todos. Pero tener en cuenta esto, ¿no? Porque en esa situación que puede ser riesgosa, está bueno decir, bueno, quizás con un trago yo ya estoy bien, ya alcanza, si estuve bailando, contemplar, porque muchas veces en las fiestas o en los boliches puede pasar esto. Entonces, nada, me parece que es fundamental que se lleven de acá también ese dato súper importante que no significa que vayan a usar un glucagón, pero ha llegado el caso que lo sepa. Como hablamos recién de tener todas las herramientas a nuestra disposición para poder resolver lo que ocurra, digamos. Sí. Tengo otra pregunta. Digamos que nosotros empezamos a crecer, entablamos, digamos, más relaciones, empieza este periodo de tiempo en el que el amor se torna como importante en nuestras vidas y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué le dirías a un joven que vive con diabetes tipo 1 y que quizás tiene vergüenza de conocer otra persona porque vive con diabetes o porque usa una bomba y tiene miedo de lo que le puedan decir o usa un sensor? Bueno, ¿qué le podés decir? Bueno, es importante que entiendan que todo esto es parte de uno. Yo considero la diabetes es parte mía, ¿no? Ella no me controla, yo controlo de ella, ¿no? Pero sí, sí, entender que cuando vas a conocer a alguien nuevo vas a tener esta, puedes tener una relación con esta persona, comentárselo en la comunicación es muy importante, ¿no? Quizás esa persona puede tener a alguien conocido y ya ha tenido la experiencia y te vas a sentir confianza y vas a darte cuenta oye, qué tonto fui que tenía estos nervios, estos temores o quizás lo ve como algo ya normal porque hoy en día ya hay hasta series en Netflix que muestran estos dispositivos o deportistas de alto rendimiento que ya se están viendo, ¿no? Y que, bueno, muchas personas como ustedes, cuidar, yo en mi Instagram estamos mostrando que no es más que un sensor, ¿no? No estoy llevando un GPS como muchas veces se piensa, ¿no? Entonces, deben de sentirse cómodos en hablarlo, tener esa disposición de que, bueno, ya se tiene, se tiene de por vida y debemos comentarlo para que no haya ningún inconveniente con uno mismo porque te vas a sentir incómodo mintiéndole a la otra persona. Tal cual. Bueno, a veces surge mucho la pregunta de, a mí me diagnosticaron a los 2 años, entonces yo, mi vida fue siempre con diabetes, no conozco una sin diabetes y a veces me preguntan, bueno, ¿alguna vez te sentiste discriminada o te discriminaron o algo? Y yo siempre respondo lo mismo, que afortunadamente nunca me pasó, pero creo que en parte porque yo iba por mi vida con mi diabetes. O sea, yo, como vos contaste, en la clase de francés saqué el aparato, me medí, bueno, esa era la normalidad. Entonces, qué bueno que está esto de que podamos con tranquilidad seguir con nuestra vida en la clase de francés, en, no sé, alguna actividad deportiva, en una salida, porque eso hace que sea también común para otra persona, ¿no? Para quien nos acompaña. Claro, y es importante eso que estás comentando, por ejemplo, vas a un restaurante a comer, un sitio, ¿no? Y vas a medirte y he visto mucho por redes que puede ocurrir que unas personas se quedan mirando o que el mesonero puede decir algún comentario, lo mejor que puedes hacer como recomendación realmente es seguir haciéndolo con total naturalidad. Si te comentan algo le dices, oye, esto es esto, déjame terminar de hacerlo y te dejo de molestar. Y listo, o sea, completa naturalidad. ¿Por qué? Primero, estás enseñándole al resto del mundo que es completamente normal, no está afectando a nadie y no necesitamos para poder llevarlo con naturalidad. Quizás me pasa como un poco como a ti porque, claro, yo a los ocho sí tengo un poco de conciencia de mi vida antes de la diabetes, pero realmente era una niñez muy mágica, muy imaginaria. Entonces, mi vida realmente todo ha sido con diabetes también y por lo tanto completa naturalidad. Yo llego a un sitio, así no conozca a nadie, me puedo levantar la camisa, me inyecto y ahí no me pasó nada. Tal cual. Y lo que decías recién, ¿no? Esto de que si alguien nos pregunta, nos mira, lo que sea, al revés, aprovechar ese momento justamente que tampoco se sabe a veces en la sociedad de diabetes tipo 1, decir, bueno, tengo diabetes tipo 1, o sea, no vamos a ir con un cartel por la calle que dice, hola, tengo diabetes, pero en esas oportunidades en las que podemos también transmitirles a otros, creo que está buenísimo aprovecharlo y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo enseñar hoy para cargar más conciencia? ¿O no? Sí, sí. Súper útil. Y vamos con la última pregunta. Ahora cambio a la persona a la que le vas a hablar. ¿Qué le dirías vos a la pareja de alguien que vive con diabetes tipo 1? Ah, bueno, esto es bien importante, ¿ok? Porque, como mencioné durante la presentación, formar una pareja, formar una familia posteriormente, ¿no? Establece que debe ser una relación de confianza, debe ser un equipo, ¿ok? Y hoy en redes se utiliza mucho el término de tipo 3, ¿no? Como, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La persona tipo 3 es aquella que acompaña a la persona con diabetes tipo 1 o tipo 2, ya sean padres, pareja, etcétera, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu pareja, ¿no? Con diabetes, entender que hay momentos donde uno quiere un poco de privacidad en el tema o que te puedes sentir agobiado, tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia genera cambios de humor, ¿no? Esto se explica durante las etapas que yo mencioné durante la presentación, ¿no? Pero es importante que tú respondas todas esas dudas que tienes, ¿no? Que te dijeron que no iban a poder tener hijos. Bueno, pregúntale, coméntale, habla con él para que, o con ella para que te responda esa pregunta, ¿no? Y bueno, de parte de todos los que tienen diabetes, por favor, respondan de la mejor manera, ¿no? Traten de explicarlo, entiendo que puede ser agobiante muchas veces, uno, simplemente hay días que no quieres hablarlo, pero simplemente decirle, oye, vamos a dar esta pregunta aquí, lo hablamos mañana o lo hablamos más tarde. Yo te explico luego, pero sí, todas esas parejas, las parejas de las personas que acompañan a los que tenemos diabetes, es importante la comunicación, comprensión y que aclaren todas las dudas, ¿ok? Y que, bueno, si pueden ayudar, por ejemplo, teniendo en un bolsillo siempre un sobrecito de azúcar, eso les da 10 puntos ya. Tal cual, con un sobrecito a mano, ayudándonos con el conteo de carbohidratos, ahí les hacemos un premio, directamente un premio porque no lo faltó. Pero sí, creo que como decías, un poco para cerrar con este espacio, creo que como decías, es súper importante comunicarnos, transmitir esto que, la información y lo que sentimos, esto que decías, si hoy tengo ganas de responderte y charlarlo, perfecto, si hoy capaz que no, bueno, seguimos mañana, pero me parece que es fundamental para tener este gran, gran equipo que siempre nos acompaña, poder ser lo más sinceros y francos posibles y porque, como dijiste también en tu presentación, estas cosas también es como que hacen a la relación, ¿no? Como que fortalecen muchísimo porque la otra persona también se siente más parte todavía, me parece, de, bueno, de esta relación que incluye un montón de cosas y entre ellas también a la diabetes. Sí, no, exactamente, al final, cuando tú quieres establecer una relación, sea corto o largo plazo, ¿no? Tú tiendes a compartir muchas cosas de tu vida, ¿no? Y la diabetes, por ejemplo, en mi vida es parte de ella. Compartírselo y que ella, por lo menos Alicia, pueda ayudarme en ciertos aspectos, eso le da a ella un nivel de que sabe que me importa a ella y que, y yo sé que yo le importo cuando me pregunta, mira, ¿cómo te sientes? ¿cuánto tienes? Ojo, no lo está haciendo por fastidiarme como muchas veces podemos pensar. Simplemente ella está preocupada y quiere saber cómo está esa parte de mi vida. Como también te pregunta, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo te fue hoy en la reunión con tus amigos? Eso es importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, infinitas, infinitas gracias Andrés por ser parte de este espacio, por habernos explicado tantas cosas súper interesantes como dijimos al principio, ¿no? Desde tu lado médico y de tu lado como persona con diabetes, creo que para todos los que nos están escuchando del otro lado fue sumamente valioso y, bueno, que nos, los va a acompañar de acá en adelante a los niños, adolescentes, a los padres que tengan algún que otro temor, así que nada, infinitas, infinitas gracias por sumarte a esta sesión de WeConnect. No, Estefanía, y a Pilar también, en verdad estoy muy, muy agradecido con todos los de Cuidar por darme esta oportunidad. Estos eventos me parecen increíbles y, de verdad, me gustaría estar participando cada vez que sea posible con ustedes para poder dar mucha más información y, bueno, también contactar con más personas con diabetes, pero ahora te conozco a ti y es un nuevo Diabody que tengo para contar experiencias, etcétera, y poder aprender juntos, ¿no? De verdad que estos espacios son muy importantes y que se deben aprovechar. De verdad, una experiencia muy, muy buena. Gracias, de verdad. Por favor, muchísimas gracias a vos. Bueno, y a todos los que están del otro lado, les agradecemos, como siempre, por habernos acompañado en esta sesión de la cumbre internacional WeConnect Diabetes de Cuidar, donde nada, yo los invito a seguir mirando todo el contenido y todas las sesiones que tenemos para ustedes porque hay muchísima, muchísima información que les va a súper interesar. Así que sigan ahí conectados. Gracias.